No cabe duda que el mundo de los videojuegos es muy vasto, este nos ha dado a grandes protagonistas y a grandes personajes que aparecen en las historias, pero muchas veces no los conocemos al 100%, aquí veremos grandes curiosidades que tal vez no conozcas de estos personajes. Mai Shiranui Esta es tal vez el símbolo femenino más grande que existe en la compañía SNK, esta se ha ganado su puesto siendo una de las primeras mujeres en aparecer en los juegos de combate, ya que los creadores vieron que Chungli fue un gran éxito y no se podían quedar atrás, así que diseñaron a esta bella ninja, a la querida Mai Shiranui. Y como detalle curioso les diré que Mai al día de hoy tiene 44 años. Ahora comencemos con las 5 curiosidades. Número 5 Mai es un personaje muy importante no solamente por ser el símbolo femenino de King of Fighters o de su misma serie Fatal Fury, esta es el vínculo con la serie Samurai Showdown, porque esta es el antepasado de uno de los luchadores de este juego. Siendo una miembro de la familia Shiranui, ella es un ninja que pertenece al clan de Henan. Si, este personaje que se veía deforme en Samurai Showdown de color verde, pues este es su antepasado. Y de hecho podemos ver una lucha entre la que vendría siendo la abuela de Mai, peleando contra Henan en el primer juego, en el final, ya después se enamorarán y tendrán a esta chica. Bueno, a la madre de esta chica y se irá el apellido Shiranui, ahora sí que irá tomando más fuerza en el mundo de los ninjas. Número 4 Mai Shiranui tiene un estilo de pelea muy singular. Es un estilo ninja diferente, el cual se llama Shiranui Liu Ninjitsu. Escuela de lucha que viene desde el año 1400. Número 3 Mai es un luchador muy peligroso, ya que no solamente cuenta con técnicas ninja o con habilidades de artes marciales, es también una usuaria de piroquinesis, es decir, del provocar fuego, ¿no? Para poder hacer fuego de la nada, y este fuego lo utiliza en sus técnicas ninja. Andy también cuenta con algunas técnicas que ha ganado estudiando con el abuelo de Mai en el clan Shiranui Hanzo. Número 2 Esta es la curiosidad más grande tal vez para todos, o la que más les interese. Mai Shiranui es una mujer que se ve muy voluptuosa, pero tal vez no lo es tanto como sus medidas nos lo dicen. Más bien es que usa ropa demasiado ligera y demasiado volátil, y saca mucho provecho a sus atributos. Así que vamos con esas medidas singulares, ¿no? Las medidas son las siguientes. 87 en sus pechugas, 55 en su cintura, y 91 en su trasero. Quiere decir que es una modelo escultural y peligrosa. Número 1 Mai Shiranui, en uno de los juegos spin-off de King of Fighters, en el que en muchos lugares le pusieron el King of Fighters Maximum Impact o King of Fighters 2006, aparece con el traje de la familia Shiranui de combate. Este que es el traje de los discípulos, el cual es un traje azul, que es el mismo traje que veríamos en el alumno de Andy, en Hokotomaru, el cual es un personaje que aparece en la marca de los lobos, en Garou, y pues aparece con este traje opcional, que la verdad es muy bonito, y ella aparece con el pelo corto, y pues demostrando ahora sí que el mismo traje de la senda Shiranui, ¿no? Inclusive muchos decían que era una Mai más joven esta, y por eso traía este traje, y no el rojo, que es el de la Kunoichi. Estas fueron 5 curiosidades de nuestra querida Mai Shiranui, que tal vez no conocías. Nos veo el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.